Estamos a pocos días de que concluye el 2011 y los comerciantes de nuestra ciudad ya han puesto a disposición de la ciudadanía pasajeña la venta de los conocidos monigotes. Como todos los años son elaborados los famosos personajes de la televisión y dibujos animados. Este año no fue la excepción. Estamos próximos a concluir el 2011 y darle la bienvenida al 2012. Y lo más representativo del fin de año son los conocidos años viejos. Años viejos que no pueden estar completos si no es con la elección de una buena careta. Vengan, acompáñenme para escoger la mejor para este año. Aunque las ventas no despegan aún por lo que la gente espera hasta el último momento para adquirirlos. Encontramos monigotes de diferentes tamaños y cómodos precios para que puedan ser adquiridos por ustedes y quemarlos la noche del 31 de diciembre y así recibir el 2012 con nuevos proyectos en sus vidas. Aquí también tenemos a Dora la Exploradora y más al lado también tenemos a la ratita Angelina Valerina. Y encima mío también tenemos un monumento de casi dos metros que es Spider-Man, otro de los héroes muy reconocidos en la historia.